No me siento seguro, no soy de las personas que siento que tengo el puesto seguro, lo trabajo, sí lo trabajo y se lo dejo todo al técnico, que él decida, pero lo dejo en claro, el que vaya a atajar creo que la gente no se debe preocupar porque ya sea Jiménez o sea yo, pues trabajamos el día con día de la mejor manera y él la verdad que viene empujando bien y eso hace que uno no baje nivel, que se exija más y que pues a corregir en los pequeños detalles que hacen falta, nos ayudamos mucho también en ese sentido, si él ve unas cosas pues estamos abiertos, no él me las puede decir tanto como yo se las puedo decir y bueno hay muy buena comunicación con ellos. Hay las palabras del guardameta del rebaño quien también habló de ese poder ofensivo de los rayados del Monterrey y califica como uno de los partidos más complicados el del próximo sábado en la Sultana del Norte. Pero pues lo que sí te puedo decir que ellos tienen un gran plantel y bueno cada partido es muy diferente, ahora nos toca ir a su casa y si bien tengo claro que va a ser uno de los partidos más complicados del torneo contra el ir a Monterrey y plantarse en su casa en un estadio complicado y te digo con una plantilla que tienen ellos pues que la verdad que es espectacular, no todos los jugadores que tienen línea por línea.